Soy Casella, la perra que mi novia se compró Es una perra muy fina, importada del Japón Es tan bello ese animal, ella la consiente mucho Y no quiere que otro perro se la vaya a acariciar Anoche se le salió a la calle esa perrita Y ella muy desesperada por dentar ese animal Varios perros callejeros le querían morder a Soika Mi novia muy asustada de esta forma la llamó Soika corra, Soika corra, Soika corra No te dejes alcanzar Soika corra, Soika corra Si te agarran estos perros me la van a destrozar Cuidado Soika que te agarra el perro negro De acoberto cerón y su rumba brava Y en los timbales el niño previeso Soika se llama la perra que mi novia se compró Soika se llama la perra que mi novia se compró Es una perra muy fina importada del Japón Es tan bello ese animal, ella la consiente mucho Y no quiere que otro perro se la vaya a acariciar Anoche se le salió a la calle esa perrita Y ella muy desesperada por dentar ese animal Varios perros callejeros le querían morder a Soika Mi novia muy asustada de esta forma la llamó Soika corra, Soika corra, Soika corra No te dejes alcanzar Soika corra, Soika corra Si te agarran estos perros me la van a destrozar Soika corra, Soika corra No te dejes alcanzar Soika corra, Soika corra Si te agarran estos perros me la van a destrozar Soika corra, Soika corra ¡Gracias!